Así que nos acompaña Eduardo Carrillo, co-director de TEDIC, la ONG también que está mucho con la defensa y la promoción de los derechos humanos en plataformas digitales. Edu, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia también. Edu, ¿cómo estás al tanto de esta polémica, verdad? Que desde ayer es tendencia en Twitter. Sí, estuvimos siguiendo muy a título personal, de alguna manera no tanto institucional, pero nos enteramos del video de TikTok y después las discusiones en redes sociales al respecto de lo correcto o no de esas declaraciones. Me gustaría escucharla. Sí, yo creo que hay como distintas aristas en las cuales uno puede analizar el tema, ¿verdad? Un poco desde lo institucional que nos completa a nosotros, tiene que ver por un lado con, obviamente, una crítica, ¿verdad? A la situación. Yo no le conozco al periodista, entonces no. Estamos varios acá que no lo conocemos. No, no, ninguna posición en contra del personal, pero obviamente viendo ese video uno se da cuenta de que hay por lo menos un enfoque políticamente incorrecto, cuanto menos, ¿verdad? A la hora de abordar el tema. Pero un poco desde TEDIC, ¿verdad? Para los que no nos conocen, nosotros somos una organización que, como decía Aizar, trabaja en la promoción y defensa de derechos humanos en el entorno digital, no solamente en las plataformas digitales, sino en general. Eso implica también políticas públicas que pueden emanar del Estado, que tienen un componente digital, como también, obviamente, las políticas privadas de estas plataformas como Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, WhatsApp, que tienen normas de moderación de contenido, que definen la manera en la cual consumimos el contenido que se publica en esas redes, y también la manera en la cual nos llega cierto contenido o no nos llega cierto contenido. Ahí, un primer análisis a hablar tiene que ver con cómo, en general, el contenido viral a veces tiene un componente bastante negativo del contenido propiamente, que hace de que las personas tengan un importante involucramiento con una publicación, que hace de que el algoritmo de estas redes sociales lo identifique como algo que puede ser monetizado, y, por ende, no solamente es una, digamos, viralización orgánica, sino también inorgánica de la plataforma que prioriza ese contenido por sobre otros, ¿verdad? Entonces, ese es un primer análisis que tiene que ver con, bueno, una vez más vemos cómo estas plataformas muchas veces priorizan cierto contenido versus otro, y en general, ese tipo de contenido tiene un tinte negativo. Y lo siguiente que tiene que ver, tiene que ver con, de esta publicación en particular, tiene que ver con cómo comunicadores o como cualquier persona que publica en redes sociales, tenemos que ser muy conscientes de qué tipo de datos estamos publicando de terceros. En este caso estamos hablando de una persona que, por un lado, hace un video en un espacio público, es cierto, ¿verdad? Pero interactúa directamente con una persona que, obviamente, no da su consentimiento, ¿verdad? Para que su imagen sea publicada y posteriormente viralizada. Aún cuando él esté en situación de calle, digamos, y, como vos decís, lo hizo al aire libre, en la vía pública. Los derechos humanos son inherentes a nuestra condición social, ¿verdad? Entonces, en este caso, cualquier persona tiene derecho a que su privacidad y su posterior protección de datos personales sea protegida en cualquier ámbito, ¿verdad? Entonces, en este caso, incluso yo me puedo atrever a decir de que vi de que algunos medios, por ejemplo, publicaban otra vez el video íntegramente y algunos tuvieron el cuidado de hacer la difuminación de imagen de este niño indígena, ¿verdad? Ahí está Romy. Aprende eso, Romy. Anota. Carrillo, mirale a nuestra productora que no hizo eso. Ahí estamos emitiendo el video. Romy, mirale a Carrillo. Sí, sí. Aprende de él. Sí, sí, sí. No, pero creo que en realidad eso tiene que ver con una práctica en general. O sea, obviamente, la hipermediatización y la hiperdifusión de las redes sociales hace que sea muy normal para todos sacar una foto y subir. Pero en otros espacios, en otros países, eso no es muy normal. O sea, en Europa, uno cuando saca el teléfono, sí o sí se está caminando un rato, ya alguien te pare y te dice, ¿qué estás haciendo con ese teléfono? ¿Qué tipo de imágenes estás publicando? Eduardo, permíteme allí un segundito. Vos, en la Universidad del Árbol, hablaron de esto. ¿De qué? Y de difundir imágenes que no son propiedad tuya. Por ejemplo, mi cara no es propiedad tuya. Con responsabilidad. Sí, sí. No, no, porque vos sacás el teléfono acá, te haces el simpático y siempre andás haciendo videos y yo no te autorizo. Bueno, punto uno. Sí. Eh, punto dos. Pasó hace unos días, efectivamente hay una diferencia entre Sudamérica y probablemente otras regiones. En Argentina, en Buenos Aires, está este famosísimo actor Robert De Niro. Fue a un restaurante a comer y ya la señora con el teléfono, hi Robert, quiero una foto contigo. El otro no quiso. ¿Qué tal si me estás apuntando ya? ¿Me apuntás con tu cámara? ¿Me estás filmando y después me preguntás? Y se armó un escándalo, ¿verdad? Porque sí, efectivamente nos falta transitar ese camino del, acá estamos con el celular, te digo, se filma todo, se publica todo. Claro. ¿Y qué hace falta para que esto cambie, Eduardo? Educación, en primer lugar. Yo creo que definitivamente la manera en la cual nos relacionamos con las redes es un factor muy importante que tenemos que cada vez más hablarlo en las escuelas, hablarlo en las universidades y en todos los espacios de formación, ¿verdad? Pero lo otro tiene que ver con regulaciones más robustas también. O sea, en Paraguay, por ejemplo, no tenemos una ley integral de protección de datos personales, ¿verdad? Que sería uno de los pasos para que nuestro habitar en línea esté más protegido, tanto por estas plataformas que recolectan datos sin consentimiento, como también cualquier tipo de ente o empresa pública o privada en Paraguay que recolecta datos de distintos tipos, sin que haya un consentimiento informado, sin que nosotros sepamos por cuánto tiempo esa información va a estar alojada en esos servidores o en esas bases de datos. Entonces nosotros en TEDIC somos parte de la coalición de protección de datos personales y presentamos un anteproyecto de ley de protección de datos personales que está en el Congreso y que creemos realmente que es el primer paso y el paso fundamental para nuestro futuro proceso de digitalización como país, ¿verdad? Y que esto va más allá de esta situación, ¿verdad? De esta publicación un poco feliz, ¿verdad? Y va un poco más con todo, o está mucho más relacionado con todo nuestro relacionamiento con las redes sociales y con las plataformas digitales en general. Claro, esto terminará siendo una anécdota. Acá hay algo más profundo de lo cual tenemos que charlar, ¿verdad? De hecho, yo creo que hay muchísimos huecos todavía legislativos en esta cuestión de las redes, el contenido, etcétera, un montón. Derechos, obligaciones, etcétera, etcétera. Pero cada vez pasa más, pues. Más y más. Y sí, ahí sale. ¿Qué? Aprovechémoslo a Carrillo que está aquí. Y lo que decías, Edu, es muy importante. Y ahí te hago otra pregunta. Los medios de comunicación también estamos viendo que presentan carencias justamente en el sentido de esto, de abordar las comunicaciones digitales, ya sea de manera, digamos, como empresa y también con sus figuras también. Digamos, la manera de abordar esto. Y sí, tiene que ver con, como decía, esa falta de compresión. Hay gente que minimiza el tema del cuidado de los datos y, por ende, eso se ve en la manera en la cual comunica una determinada situación. Y finalmente, si bien hay un momento anecdótico de la crítica, lo que finalmente se termina haciendo es difundiendo todavía más ese contenido, ¿verdad? Que tiene que ver un poco con la dinámica de cómo se viralizan las cosas, ¿verdad? Ahora, aquí quiero terciar un rato, Eduardo. Sí. Días pasados, a ver, acá escándalos hay todos los días de distintos tenores, de mayor o menor importancia. Pero días pasados estaba muy en la etapa de los periódicos, de radio, de televisión también, en los editoriales, el tema del colegio de Lambare. Y apareció un personaje en Twitter que probablemente haya sido un perfil falso, pero con el IP creo que se lo identificó y dio tres apellidos. Fulano, fulano, el hijo de fulano y fulano. Y obviamente, esos niveles de responsabilidad, lo que pasa es que debería, no sé si existir un ente regulador, porque ahí caemos otra vez en la famosa regulación, sino que si uno va a iniciar todo un proceso jurídico, aquí estamos hablando de contratar abogados, difamación, calumnia e injuria, porque este muchacho tirón, o chica, no sabemos, tirón más los apellidos. Y por supuesto, enseguida salió uno de los apellidos mencionados, el padre, y dijo, mi hijo tiene 18 años, está terminando el colegio y no está en estas cosas. Es decir, a veces se difama alegremente y como aquí la justicia es tediosa, costosa, entonces la gente deja pasar nomás las cosas, las agresiones de todo tipo en redes sociales. Sí, bueno, eso fue un tema muy delicado realmente de abordarlo, ¿verdad?, por lo dramático de la situación, ¿verdad? Entonces eso hace también de que la gente caiga en una especie de, por un lado, tratar de encontrar al culpable porque estamos con una justicia que no necesariamente nos ofrece las garantías de reparación, ¿verdad? Pero en ese caso sí, en este caso en particular incluso no solamente una ley integral de protección de datos personales, sino ya existe un código de la niñez que justamente determina y regula estas cuestiones y prohíbe que se identifique o se viralice, publique información, digo bien, que pueda identificar a potenciales menores de edad, ¿verdad? Entonces acá hubo un manejo en distintos niveles que fue bastante incorrecto, pero volviendo a uno de los temas que estabas diciendo, para nosotros como coalición es muy importante que la nueva ley integral de protección de datos personales tenga un ente regulador independiente. Ese es el caracú de esa ley, si se quiere decir, porque básicamente acá no estamos inventando la rueda, o sea, la ley integral de protección de datos personales existe ya en otros países, en Europa tienen la legislación más alta y es la que se usa como línea de base o como comparación para llegar al mejor estándar de protección y ahí es necesario y innegociable que exista un ente regulador de protección de datos personales que sea independiente porque obviamente tiene que controlarlo al Estado también, ¿verdad? Entonces tiene que estar atrapado en las dinámicas políticas y tiene que ser un ente regulador independiente. Bueno, pero ¿cómo generas un ente regulador fuera de la burocracia estatal? Y por sobre todas las cosas, un ente regulador blanco, libre de situaciones políticas, coyunturales, libre de ideologías y que sencillamente regule las redes sociales y que garantice derechos y obligaciones para todos. Ese es un problema acá, Gerard. Es importantísimo ese problema, pero yo creo que para mí en particular más burocracia quizá no necesariamente sea el problema sino la calidad de esa burocracia, ¿verdad? Si vos apuntás a generar un equipo humano competente que realmente se forme y que realmente pueda blindarse de estas cuestiones que estás diciendo, estás justamente generando un ente... Buena burocracia. La buena burocracia existe en muchísimos países. Yo creo que como Paraguay no tenemos que negarnos eso. Obviamente hay otras situaciones estructurales que son difíciles de abordar y que requieren otro tipo de recetas que quizá no funcionan en otros países, pero igual no creo que tengamos que privarnos quizá de ese tipo de discusiones porque digamos que en términos de legislación comparada, básicamente se necesita ese tipo de entes reguladores. Eso es lo que la literatura sugiere, eso es lo que... Y funcionan esos entes reguladores en otros países. Y esos entes funcionan. Funcionan porque justamente tienen un poder de negociación con las plataformas y no solo con las plataformas digitales, sino estamos hablando del día a día de la gente, desde tu gimnasio que te pide datos faciales para poder entrar al... 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 al gym, sí. Como aseguradoras que también hacen lo mismo o por ejemplo las farmacias que tienen servicios de fidelización y recolectan una serie de datos sensibles como son comportamientos de compra de medicamentos, pero vos realmente no sabes quién está viendo esos datos, por cuánto tiempo, si se borran alguna vez... Las bases de datos se venden últimamente. Entonces, exacto, y encima en Paraguay se vende muy barata la base de datos, ¿verdad? Sí, por un millón tenés la vida y obra de todo el mundo acá. Exacto, entonces es una situación bastante complicada que merece obviamente un abordaje complejo. Sí. Y dentro de ese abordaje complejo hay discusiones que son, no sé, incómodas, pero difíciles, ¿verdad? Como por ejemplo la de un ente regulador independiente, ¿verdad? Bueno, apasionante, pero volvamos a invitar otro día a Eduardo, fuera de esto que es muy específico y que bueno, vos le estás cargando la tinta a este muchacho, ni lo conocemos, te digo. Un error, a lo mejor. Ah, ¿salid en su defensa? No. No pregunto. A mí no me metan en tu guerrita. Todos nos equivocamos, pero bueno. Todos nos equivocamos. Sí. Nunca mejor dicho. Nivel de conciencia cuando sos periodista con medios, peor. ¿Qué sos? ¿Un tribunal? No, digo lo más, ¿verdad? ¿Un juez? Sí. Ya pidió perdón, ¿verdad? ¿Vos querés que lo echen de su trabajo? No dije eso, pero tampoco fue, no sé, alguien que tiene pienso, ¿verdad? Eduardo. Por algo le sacaron también de la universidad ahí, ¿verdad? De que la universidad fuera esa, ¿verdad? Eduardo Carrillo, ¿cómo estás en las redes? ¿Cómo se comunica la gente contigo para preguntarte cosas, charlar, debatir? En nuestras redes estamos como arrobaTedicPI en Twitter y en Instagram y en Facebook también. Entonces, esos son nuestros principales canales. También estamos en www.tedic.org y tenemos TikTok también. ¿Queda poquita estamos hablando de TikTok? Bueno, no hacen estas cosas. Responsable, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Lo encuentran como Tedic también ahí. Así que nada, las órdenes realmente también para venir a hablar con más tiempo de estos temas que nos apasionan muchísimo y que creemos que son necesarios. Bueno, a ver, un ratito nos presenta. Puerto Seguro Fluvial, terminal multipropósito especializada en la atención de cargas generales, excelencia y tradición con crecimiento constante en la calidad de sus servicios e infraestructura, logrando así la plena satisfacción del cliente. Estamos sobre la ruta de billeta al verde kilómetro 4,5 al margen izquierdo del río Paraguay. Visítalos en las redes sociales como PuertoSeguroFluvialSA o podés obtener más información al 021-238-1627. PuertoSeguroFluvial le da respaldo. ¿Estás recibiendo mensajes o estás viendo el TikTok? No, tengo una curiosidad visual, digamos. Nuestro invitado Eduardo tiene cara de carrillo, pero de los carrillos irá Maynalfredo, Aníbal, parientes tuyos. Aníbal, Aníbal. ¿Tu padre? Es mi papá. Es la cara del padre, es la cara del padre, pero no solo, medicina no. No, yo estudié relaciones internacionales y política pública. Qué capo, ¿eh? Bueno, nos estamos retirando, pero antes una recomendación más. Celebramos el reencuentro, la libertad, el levantamiento de las restricciones sanitarias, pero vivamos con responsabilidad, sin olvidar el lavado de las manos, la desinfección y el uso de tapabocas en lugares con poca ventilación. Sigamos con los mismos cuidados y no perdamos los logros que juntos y con sacrificio hemos alcanzado. Es un mensaje de la entidad binacional. Hay que hacer una pausa. Sí. Rafael, el tema de la ley de protección, pausa directa, Bordis. Entonces, el tema de la ley de protección de datos e imágenes debe ser ampliamente debatido, porque en España ni siquiera podés instalar cámaras de CCTV que apunten a la vía pública, cosa que aquí es muy normal. No solamente es normal, diré que hasta es útil cuando no hay un, digamos, un servicio público de circuito cerrado de televisión para detectar, por ejemplo, situaciones de inseguridad. Claro, muy útil. De roba hasta asesinatos, te digo una cosa. Pero de la mitad de las cámaras del sistema 911 no funciona, entonces la gente se pone cámaras en todos lados. Vale, cámaras privadas. Pero bueno, es debatible. Hay que charlar. Esto está en el Congreso, dijiste. Esto está en el Congreso, fue presentado el año pasado. Duerme en comisión. Está en la comisión. O sea, este fue un proyecto que se creó con la Comisión de Ciencia y Tecnología, justamente. Y está allí, ¿en qué cámara? ¿Diputados? En la obra de diputados, sí. Entonces ellos fueron una ayuda instrumental realmente para llegar a presentar este proyecto de ley y ahora estamos en proceso de revisión en las distintas comisiones. Pausa, ya venimos.